¿Qué tal? Bienvenidos a esta entrega de The Dailys y el día de hoy vamos a hablar de un tema que en realidad la noticia es de ayer pero lo interesante son las implicaciones que tiene o más bien bueno sirve de pretexto para hablar de otras cosas ¿no? Y concretamente pues vamos a ver acerca de la adquisición que hizo Netflix que pagó 450 millones de dólares básicamente por los derechos para hacer la producción de dos películas que serían las dos secuelas de Knives Out o entre cuchillos entre navajas y secretos como lo pusieron aquí en México estelarizadas por Daniel Craig ¿no? Entonces es muy interesante porque pues sí aquí lo tenemos se gastaron 450 millones precisamente para garantizar esto es una nota bastante interesante porque estamos viendo la cantidad de dinero que están invirtiendo en una creación en una producción de contenido no original más bien ellos van a continuar con lo que ahora ya se volvió una franquicia la película de Rian Johnson que en lo personal se me hace muy buena el guión está muy disfrutable tiene un excelente desarrollo bueno es una película muy buena en pocas palabras Entonces es interesante porque cuando vemos la película original costó 40 millones de dólares y logró acumular 312 millones de dólares si no me falla la memoria 311.4 millones de dólares recaudos en taquilla a nivel mundial entonces pues es una película que fue tremendamente rentable llegando les iba a decir casi 10 veces no aproximadamente 7 veces la cantidad de dinero que costó fue lo que recaudó en taquilla entonces pues son números bastante impresionantes Pero la cuestión está aquí en vale la pena gastar tanto considerando que lo que costó la obra original fueron nada más 40 millones y aquí estás gastando 225 millones de dólares por película únicamente por los derechos entonces faltarían los costos de producción o bueno tendríamos que ver cuánto de este dinero va destinado precisamente para lo mismo Desde luego buena parte de estos supongamos que los 225 millones no son únicamente los derechos sino que también son la implementación para la producción y el pago por ejemplo para Daniel Craig el cual creo que hizo cerca de 20 millones de dólares Sí, aquí lo tenemos claro no estaba tan mal por lo que hizo en las películas de James Bond acumulativamente llegó a ganar 20 millones de dólares entonces no es una cantidad muy despreciable Y pues esto buena parte del costo para estas secuelas de Knives Out iría precisamente para el salario de Daniel Craig que es quien tiene la... es el Sherlock Holmes de esta franquicia ¿no? Entonces sería interesante ver cómo se distribuye pero esto me dejó una... varias preguntas y bueno algo que yo mencionaba en Twitter precisamente hoy en la mañana es que para mí esto es más una inversión Para que otros estudios no vayan a llevarse esta propiedad este fue distribuida por Lionsgate y esto es como para garantizar de que esto es mío, 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 marqué el territorio y nadie más va a poder potencialmente ganar tanto dinero Porque también recordemos que Netflix al final de cuentas es una... es un botadero en su mayoría de series que ya vimos en otros lados y también de películas en la mayoría malas Son muy pocas en realidad las producciones de buena calidad que tienen, o sea son contadas con una mano y sobran dedos Claro tiene sus grandes hits como Ozark, como The Queen's Gambit de los ejemplos más recientes Pero en cuestión de producciones de originales pues en realidad es más un botadero ¿no? O sea son cosas que no son tan atractivas y también ojo porque lo que le pagan a los artistas individuales A los independientes, mejor dicho, perdón, no es tanto Entonces es interesante porque sus favoritos como a Ryan Murphy, a Shonda Rhimes y en este caso a Ryan Jones Les avientan así el dinero literalmente para garantizar su talento creativo dentro de la producción Y pues bueno esta es la adquisición más cara que han tenido previamente una película con Will Smith Creo que gastaron 110 millones, 111 millones de dólares en hacer la adquisición Aquí tengo los datos, la película de Bright, hay un churrazo de David Ayer Con Will Smith que costó 115 millones de dólares por la de Ben Affleck de Triple Frontier Comparto pantallas para que los vean también Fueron 130 millones de dólares para la de Martin Scorsese de Irishman 115 para la de Ben Affleck Y 90 millones para la de Will Smith, corrección a mí mismo en ese caso Entonces pues en este momento es lo más que han gastado es precisamente los 450 millones de dólares Nada despreciables para tener dos películas y bueno Pero vamos a hacer un compartido porque a final de cuentas para eso no sirve El caso más reciente, bueno, Zack Snyder y su Liga de la Justicia fueron 70 millones de dólares extras para la postproducción Originalmente eran 40 millones los que se reportaron y fueron 70 millones en total Porque se hicieron algo de reshoots Que no fueron tanto reshoots sino unas cuantas escenas extras Tenemos también cuánto se gastó por ejemplo en WandaVision Pues cada episodio en promedio costaba 25 millones de dólares Entonces se echaron más de 200 millones de dólares en la producción de la serie de WandaVision por parte de Disney Plus Y para el Winter Soldier por ahí se estaban dando, creo que eran no me acuerdo si 150 o 170 millones de dólares Pero pues también es una cantidad considerable de dinero Pero aquí es para series de televisión, no para películas Ahora bien, cuando estamos viendo precisamente en cantidad de suscriptores Que a final de cuentas es lo que están buscando las plataformas tener más atracción Y tener público fiel para entretenerlo ahí Netflix, esta es una actualización del mes pasado Entonces no estamos tan atrasados pero tampoco tan perfectamente actualizados al día de hoy Pero nos sirve de referencia Medios como Variety mencionaban que tiene 203.7 millones de suscriptores en todo el mundo Y es una plataforma que está perfectamente establecida Es el cable básico, es el servicio de suscripción que debes de tener HBO con sus números truculentos que ya los hemos mencionado Tiene 140 millones de suscriptores a nivel mundial 35 millones de ellos están en Estados Unidos Pero recuerden que ellos están juntando tanto los suscriptores de la plataforma por cable De la plataforma en vía web y pues uno que otro colado por ahí Y hay gente que ni siquiera sabe que tienen HBO Max Por los contratos que tienen con Warner Cable O AT&T Y son parte de esto, pero bueno Entonces ahí tenemos los números nada despreciables 140 millones Disney que ya rebasó los 100 millones de suscriptores Y ha crecido impresionantemente Le tomó un año y fracción Llegar a cosas que a Netflix le costaron 8 años Y bueno, pues ahí siguen creciendo Con inserta mi queja sobre Disney Pero bueno, es otra cuestión Apple TV, 33 millones de suscriptores Con la diferencia de que Apple TV tiene una cobertura a nivel mundial Otras plataformas se han tardado en tener este tipo de cobertura Amazon Prime Video con 150 millones de suscriptores Entonces ahí tenemos algunos números que vale la pena mencionarse Y que ayudan a entender por qué Netflix acaba de desembolsar tanto dinero Porque al final de cuentas es para garantizar la felicidad de sus suscriptores Y si vemos por ejemplo Qué porcentaje de actividad O mejor dicho De usuarios tienen ya distribuidas las plataformas En un compartido entre el tercer y el cuarto trimestre del año pasado Del 2020 Netflix está a la cabeza Seguido por Prime Video Seguido por Hulu Seguido por HBO Max Y seguido por Disney Y aquí estamos viendo cómo hay un crecimiento No en todas las plataformas En Prime Video tuvo un descenso para el último cuarto Lo mismo que en Netflix Las gráficas que estamos viendo con rayitas Es el tercer cuarto o el tercer trimestre del 2020 Y el de la derecha es el otro HBO Max creció Disney Plus creció más Y bueno, no se diga Porque HBO Max Warner han estado reportando números impresionantes Gracias al Snyder Cut Un aumento creo que del 8% En comparación con los usuarios que tenían Pero también recordemos que a Warner no le debemos de crear los números Ellos son muy truculentos con esas cuestiones Entonces bueno Básicamente es nada más para hacer una actualización Sobre los números que se han estado gastando Ya vimos por ejemplo cuánto se gasta en una serie Este, no les duele tanto el bolsillo en Disney Plus En WandaVision más de 200 millones de dólares En el Snyder Cut 70 millones por una película que ya estaba Pero que se rescató y que se volvió a lanzar Y pues aquí tenemos ahora sí Quién es el que ha estado invirtiendo más caro Recordemos también que Prime Video, y no tengo aquí la cifra Pero se gastó más de mil millones de dólares En los derechos para El Señor de los Anillos Déjenme reviso el dato rapidísimo Solo para estar en lo correcto Sí, para que no tengamos desinformación por acá ¿Cuánto le costó precisamente los derechos? Tengo la nota que trae la actividad Digo, ¿cuánto fue el costo? ¿Cuánto pagó? Me corrijo a mí mismo Entonces, tentativamente Por las cifras que tenemos Un artículo de CNET Les costaron 250 millones de dólares Según Deadline Vámonos a la nota de Deadline Vámonos a la fuente directa Sí, tenemos anuncios No, no quiero que me mandes reportes 250 millones de dólares Para adquirir los derechos de transmisión Los derechos mundiales de Lord of the Rings Y poder hacer una nueva reinterpretación Basado en las novelas de J.R.R. Tolkien Que es algo en lo que se están enfocando Habemos personas que estamos emocionados Con esta adaptación Entonces, pues está interesante Porque, pues bueno Ya los acaban de destronar Ojo, porque también se reporta aquí Tentativamente entre 100 y 150 millones de dólares Por temporada Ahora que ya vimos Lo que costó precisamente WandaVision Pues no es tan descabellado Entonces, por dos temporadas Estaríamos hablando de casi 500 millones de dólares En el caso de Lord of the Rings Cuando eventualmente Se vaya a hacer esta obra Pues bueno Ya tenemos los números De cuánto se está invirtiendo Todo con tal de mantener A los suscriptores Nuevamente recordemos Que los perfiles son muy distintos No me canso de decirlo HBO tiene mayor calidad de producción Peacock se ha estado estableciendo Muy bien Hulu también Que no tienen presencia en México Y ojalá la tuvieran Prime Video También se querían establecer Como el criterio del streaming Pero creo que no han llegado A ese nivel Nada más a la aspiración Disney Plus Pues bueno Con una serie Se lograron posicionar Y han estado manteniendo El reino y la expansión Pues bueno Ya con esos números Entendemos un poquito más Acerca de cuánto se invierte En los grandes servicios de streaming Precisamente para mantener Contentos a los suscriptores Con el contenido nuevo Y bueno Con eso terminamos Este episodio de Dailies Recuerden que si les gustó Pues están disponibles Primero en Patreon Precisamente para la gente Que nos apoya Eventualmente se liberan En YouTube Para toda la banda Y bueno Gracias por acompañarme Y aquí verán En los créditos A quienes nos apoyan Por cierto Gracias a quienes se han suscrito En Twitch A este canal A ustedes no les cuesta nada Si tienen una cuenta De Prime Video Las hacen con su cuenta De Twitch Se suscriben No les cuesta nada Y a mí me cae Un poquito de dinero Gracias a eso Y pues bueno Esto también es hecho posible Gracias a los que nos apoyan En Patreon.com Diagonal Churros y Palomitas Y ahorita van a ver Sus nombres a continuación Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos